Es una edición especial por los 20 años de FIAR. Estamos muy contentos por la respuesta de los expositores, de los invitados nacionales y extranjeros, y por el compromiso de las cámaras, el COFER. La verdad que va a ser una gran FIAR, la mejor de todas, en un momento muy difícil, pero donde todos quieren estar, porque FIAR es sinónimo de negocios, es sinónimo de éxito, es sinónimo de aprender y es sinónimo también de defender la actividad de las pequeñas y medianas empresas. La expectativa de la FIAR son muy buenas porque ya tenemos todos los lugares vendidos, la gente se ha inscripto a todos los lugares, tanto a talleres como a las rondas de negocios. Así que nuestras pymes son luchadoras y saben que más allá de la coyuntura, FIAR es una excelente oportunidad de hacer un negocio, a veces inmediato y a veces dentro de un tiempo, y es una excelente oportunidad también de tejer redes y lazos. Así que va a ser una muy buena FIAR. Bueno, como decía la señora Intendenta, es la mejor, porque en un contexto como el que estamos atravesando, 400 espacios positivos, con 6 alumnos temáticos, en cada uno de ellos, con integrantes internacionales, visitantes profesionales de todas las áreas, creemos que indudablemente va a mostrar una FIAR diferente, en su edición especial de 20 años, tenemos toda la expectativa colocada, un amplio margen de difusión, colaboración entre todas las cámaras del país y asociadas nuestras del exterior, así que esperamos lo mejor para esta FIAR. La FIAR va creciendo en espacios positivos, en subdivisión, porque comenzó en una época con grandes superficies para pocas empresas, y ahora hay una subdivisión de menor superficie para muchas empresas, que era nuestro objetivo final. En el Salón Vilalterra, que para aquellos que gustan del vino, va a haber un sistema por el cual va a poder estar navegando visualmente sobre los viñedos, las bodegas y degustar las mejores marcas de vino. En el Salón Gourmet, bueno, ya dijimos la presencia de Cross, que es el número uno en pastelería, más otras tantas cuestiones, en el panificado con panaderos internacionales, con un genio en lo que corresponde a masa madre y masa húmeda, que para los especialistas es lo que se viene. En el Salón de los Helados, con aquel que quiera aprender a hacer helado artesanal, va a poder hacerlo visitando la feria. Y los salones que tienen con golosinas, con aquellas golosinas que a todos nos gustan de las distintas marcas. AmeriCarne, que tiene que ver con la industria filográfica, donde va a estar todo implemento, maquinaria y equipamiento. Las rondas de negocios nacionales e internacionales, o sea que hay un bademé con de productos y una oferta para todos los expositores. Los expositores son en su mayoría de la ciudad. Entendemos que también la oportunidad de las rondas de negocio, especialmente las internacionales, es una gran oportunidad. Va a haber más de 20 compradores internacionales, de distintos países de Latinoamérica, que van a estar presentes, más la ronda de negocio local organizada por CAME, con la presencia de los principales supermercados. Por lo tanto, además del hecho expositivo, también es una oportunidad concreta de realizar negocios muy, muy concretos para cada uno de los expositores. La trama productiva de la ciudad está compuesta principalmente por pymes. Hay en Rosario más de 35.000 locales habilitados, pymes, pequeños. Hay una baja incidencia del empleo público. Rosario no es una capital de provincia. Por lo tanto, ocurre este fenómeno de ciclo que vos antes comentabas. Cuando el ciclo es positivo, la ciudad lo amplifica, y cuando es negativo, la caída es mayor. Por eso es que los números que estuvimos viendo de datos de IDPH de empleo, un poco lo muestran. Fíjense que en el tercer trimestre, el anterior al que se presentó, cuando los datos de desocupación nacional estaban en el orden del 9%, en Rosario estábamos en el 7%. Y en el último trimestre, donde el ciclo de la ciudad se agudiza, estamos en una desocupación de dos dígitos por encima de los datos de la nacional. Así que es una cuestión característica de la ciudad, de su impronte y también de su empuje. Pero bueno, esa es un poco la explicación.